Realmente esto es un nuevo reto para nosotros. Sí, no tenemos ni idea de lo que se viene realmente. Así es, nunca hemos estado en un programa de televisión, entonces... Una vergüenza, me están viendo. Creemos que es algo demasiado nuevo para nosotros. Él, por ejemplo, hace mucho ya ha hecho como audiciones para bailar en programas así. Yo bailaba en secundarias, en preparatorias, en algún grupo de baile. Siempre me ha gustado el baile, de hecho me dedicaba al baile. O sea, ensayaba quinceañeras, ensayaba vals. Y algún día llegué a hacer una audición para un programa de baile. Sí. No quedé, pero igual. Pero ahora, mi amor, ahora mira. Ahora se me presentó la oportunidad y real es como un sueño que quedó inconcluso. Sí. Y ahora lo estamos retomando. ¡Ey, no, sean malas! Yo sinceramente me siento muy entusiasmada y súper nerviosa, pero me voy a preparar mentalmente para esto. Yo creo que lo que nos falta es el manejo de cámara de televisión. Yo creo que nosotros, o sea, ya manejamos las cámaras bien, pero a nuestra comodidad. Hemos hecho contenido por muchos años, pero no es la misma. Siento que somos fuertes en el género del perreo. En el género del twerk. En el género del twerk. No, nada que ver. Tenemos una familia, tenemos dos hijos y vamos para 10 años juntos. Yo al menos siento que nuestro público va a ver en nosotros ese cambio y ese avance. Sí, porque nunca nos han visto así, entonces sí va a ser algo súper diferente. Hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta. Dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta. Dame duro, ay, ay, ay. Ten cuidado con el fuego, candela. Ten cuidado con el fuego, candela. I'm a shot shooter, I'm a sniper. The world's been mine, we're joking in diapers. Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami. Ahora mami baila, perrea, merea, la, 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 la. Me gusta y yo sé que a ti te gusta. Y yo tengo lo que tú buscas. Está caliente, mami, está salpica, mastica, machuca. Dale, yuca, balanga. Dale, 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 cumbia. En esa tatatatatatanga, barruco, omar, curse, alfa, chino. Pásame el boli y nos fuimos. Dale, hoy te he visto muy bonita caminando con tu carita de coqueta. Dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta. Dame duro, ay, ay, ay. Ten cuidado con el fuego, candela. Ten cuidado con el fuego, candela. Fuego pa' quemar la amenaza. Ma' quitarle el trabajo que de suelo no pasa. No, no, no. Kim y JD, hoy hubo fuego en la pista. Bienvenidos a Si Se Baila, por fin. Ya teníamos muchas ansias, muchas ganas de que estuvieran ustedes aquí. Les voy a dejar respirar tantito para que luego me platiquen ustedes, pero vamos con nuestro jurado. A ver, empezamos. ¿Qué será? Con nada. ¿Tú qué opinas de este momento? Kim y JD, me impresionaron mucho. Bienvenidos a Si Se Baila. Gracias por estar en esta competencia sin igual. Igual los estábamos esperando y nos sorprendieron gratamente. Bueno, por lo menos a mí. Los disfruté mucho. Kim, tienes mucha, mucha energía. Bailas súper lindo. Muchas gracias. Eres sexy, pero a la misma vez delicada cuando te mueves por la pista. JD también, tienes un flow, mueves las calderas. Sabes descomponerte de esas cosas de brazos que yo creo que para mí eso es muy difícil. Y ustedes lo han hecho espectacular. Bienvenidos a Si Se Baila. Muchas gracias. Gracias, Ada. Cristian, te escuchamos. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Bienvenidos. Y qué bueno, qué bueno que están aquí porque trajeron fuego, candela, energía. Y toda esa emoción que trae la juventud. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bienvenidos. La competencia para ustedes comienza la próxima semana. Feliz de tener a esta pareja de mexicanos, grandes influencers, más de 100 millones de seguidores entre los dos. Se dice fácil. ¿No me puedo tomar una foto con ustedes? Claro. Pero la quiero con ustedes. Pero la quiero con ustedes. También. Perdón, pero es que tengo que negociarlo. Esta es una competencia de baile. B nivel. De eso se trata. Kim, porque ahí tenemos dos Kimberly's. Kim, vi fuerza, sensualidad, había nervios. Sí, es la primera vez que se presentan en una pista, pero lo hicieron increíble. Juan de Dios, bailas muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Bailas muy bien. Esperamos mucho de ustedes. Bienvenidos. No los vamos a defraudar. Muchas gracias. Mucho nivel. Vamos a dar todo aquí. Pues como lo dijeron los jueces, todavía no empieza su competencia. Fue así diversión, la presentación. Prepárense para la semana que viene. Pero ahora sí los quiero escuchar. ¿Cómo se sintieron ustedes en su primer baile aquí en Así Se Baila? Estábamos muy nerviosos antes de empezar. Pero yo aquí me sentí un poquito mejor. Me sentí en confianza. Y pues, lo dimos todo. Sí, sí. La verdad que es una nueva etapa, un reto. Y vamos a darle con todo. De verdad que tenemos todas las ganas. Estamos representando a México. ¡Viva México! ¡Viva México! Y pues nada, o sea, a darlo todo. Y con mucho amor, obviamente, porque aquí hay mucho amor. Ya los dijeron, qué bonito. Gracias de corazón y gracias a nuestro jurado también. Ya pueden ir a backstage con sus compañeros. Y nosotros también nos vamos para allá con Carlitos, que está en el backstage. Gracias.